Este, teníamos tarea y empezaremos a ver con algunos ejemplos, por favor. Hemos hablado anoche acerca de la primera regla, hemos dicho que tenía tres partes. Sí, licenciado, ahora sí tenía tres. Hemos visto ejemplos, les había comentado de algunos. Me gustaría, por favor, que compartieran conmigo algunos ejemplos. Licenciado, no sé si aplica. Yo, por ejemplo, he encontrado en la partida, digamos, monturas, armazones de gafas, anteojos de artículos similares y sus pares. Y a la primera regla que dice determina legalmente por los textos y partidas y las notas. Y luego están las otras partidas que serían monturas, armazones de plástico y otras materias aplicaría. ¿Qué es lo que está buscando? ¿Cuál era su pregunta? La parte de monturas, por ejemplo, con el ejemplo que usted nos ha dado ayer, por ejemplo, nos decía que debería, por los textos o de las partidas y las notas de obsesión o de capítulo, ¿verdad? Entonces, yo he encontrado la mercancía montura. Y las partidas para mí serían monturas, armazones de plástico, monturas de plástico, monturas de otros materiales. ¿Aplicaría en la primera regla? Si está usted buscando específicamente la montura, como usted dice, es montura de plástico, sí aplicaría. Aplicaría, aplicaría, es decir, aplicaría usando las primeras reglas, ¿es cierto, no? Ah, ya, licenciado. Porque yo he encontrado eso, con el ejemplo que nos ha dado ayer. Y sería mi ejemplo, por ejemplo, la partida sería monturas, armazones de gafas, de artículos similares y sus partes, y a la subpartida sería monturas de plástico, monturas de otras materias. Ya. Como ejemplo. Ok, perfecto. Ok. Hola, hola, ¿me escuchan? Estoy probando. Sí, licenciado, se escucha. Muy bien. ¿Alguien más que podría compartir algún ejemplo? ¿Alguien más que trabajó con los ejemplos? Porque hay un montón de ejemplos, ya les dije que estas reglas, siendo que es la primera regla, es una de las más importantes. ¿Quién podría...? Yo he visto casi, Lizeth, yo he visto todo el arancel, y he visto que casi todas las partidas tienen esta particularidad. Por ejemplo, también he bajado, vamos y vamos revisando, casi todas aplicarían. Por ejemplo, igual aquí, la partida 90.14, brújulas incluidos de compás de navegación, dice, y los demás instrumentos y aparatos de navegación. Luego, la subpartida 90.14.10, ya está, brújulas incluidos los compases de navegación. Entonces, ¿sí aplica, verdad, licenciado? Aplica cuando es, claro, es muy directo, pero a ver, si en este momento yo le digo, a ver, con este ejemplo que vamos, la 11.01, esta es utilizando la primera partida, ¿ya? A ver, aplicando esto, aplicando esto, lo que yo me pregunto, a ver, vamos haciendo atrás. Aquí aplicaría fácilmente, yo estoy buscando la clasificación de la harina, harina de trigo. Fácil, ¿no? Fíjense en su relación. Sí. Aplica, directamente aplica, ¿sí o no? Lícese, lo escucho entrecortado. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Sí, ahora sí. Ok, perfecto. Este ejemplo dice, vamos a clasificar harina de trigo. No hay mucho problema con harina de trigo. ¿No? No hay mucho problema por esto, por ejemplo, ¿ya? Es fácil encontrar la harina de trigo, ok. Ahora, fíjense con esta. ¿Qué cosa sería? Desde su punto de vista, ¿qué estamos viendo? Una muñeca. Una muñeca Barbie. Una muñeca Barbie. ¿Qué más puede ser? Un juguete. Un juguete. Un juguete. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser? ¿Qué más podría ser? Díganme. Nadie, nadie más. Pocos somos. ¿Qué pasa? Miren, yo, desde mi punto de vista, puede ser muñeca. Puede ser una foto de una tarjeta. ¿Sí o no? Puede ser una foto de una tarjeta. Y, ¿qué más podría ser? Puede ser, podría ser una tapa de un cuaderno. Y podría ser, como dicen, una muñeca. O la foto de una muñeca. Podría ser también una muñeca que baila, ¿no ves? Estás con cuerdita. Claro. Aquí todavía no podríamos decir si bailo o no bailo, porque está estática. Pero de lo que estamos viendo, por lo que estamos viendo en este momento, por lo que estamos viendo, eso primero. Fíjense. Sí, fíjense. En este momento, muñeca, podemos decir. Un cuadro. Una foto de una muñeca. Entonces, hay muchas cosas como para poder jugar. A ver, vayamos. ¿Dónde podríamos clasificar? Ahí está. Usando la primera regla. La 9503. O hay otra opción. Y usamos y hacemos el análisis sección por sección. Y después, capítulo por capítulo, vamos a encontrar que la 9503 es la adecuada. Si vamos a ir de lo general a lo específico, entonces estuviéramos llegando a esa, ¿no? A la 9503. La 9503 sería la correcta. Ahora, a manera de ejercicio, díganme ustedes, dentro de la 9503, ¿dónde estaría clasificado a más detalle? ¿En qué es su partida? Ahí están las cuatro o cinco posibles. ¿Por qué? En la 9503-0022. Porque especifica que es una muñeca, incluso vestida. Que tiene su ropa y todo. Ya. Vamos a ir en orden, si es así. 9503, primer guión. Siempre el primer guión. Primer guión o primer nivel. ¿Cuántos primer guión o primer nivel hay en esta partida? Dos. Dos. La primera dice, triciclos, patinetas y demás. Ahí no entra para nada, porque ahí habla de muñecas, pero... ¿Qué clase de muñecas hay? Coches de pedal y juguetes similares con ruedas. Sillas de ruedas para muñecas o muñecos, dice. ¿Ahí entraría o no? No. No entraría o sí. ¿Qué me dicen los demás? No entra, licenciado, en esa partida. No entra. Ok. Entonces entraría en la de primer guión. La de primer nivel, segundo. Es decir, después de esa. ¿Qué número de código tiene? Ya sabemos qué código hay ahí. Ustedes tienen que decirme. ¿Qué código es? ¿Qué código es? Noventa y cinco, cero, tres, cero, cero, veinte. Noventa y cinco, cero, tres, cero, cero, veinte. Perfecto. Correcto. Está bien esa clasificación. ¿Ves? Está bien. Estamos bien. Ok. Correcto. Ya. Ahora, hasta primer nivel. Segundo nivel, ¿dónde sería? Partiendo de eso. Si estamos ahí. Muñecas o muñecos, sus partes. ¿Sí? ¿Dónde sería? A segundo nivel, ya, Pedro. Ya iría a la noventa y cinco, cero, tres, cero, cero, veintidós. Ok. Veintidós, cero, cero. Segundo nivel. Los otros, las otras subpartidas de más abajo, no hacen referencia a lo que estamos buscando. ¿O sí? No. Ya, perfecto. En los otros, aclara de prendas y sus complementos, o sea, accesorios de la muñeca, pueden ser sus zapatitos, sus carteras, su cartera, su sombrero. Pero en la noventa y cinco, cero, tres, cero, cero, veintidós, cero, cero, aclara específicamente muñecas o muñecos, incluso vestidos. Claro, eso es cierto, ¿no? Eso es cierto, ya. Perfecto. Entonces, ¿cuál sería la subpartida correcta en este caso? La noventa y cinco, cero, tres, cero, cero, veintidós, cero, cero, ¿verdad? Segundo nivel, muñecas o muñecos. ¿Sí o no? Sí. Ok. Está bien. Entonces, lo que estamos hallando, ¿sí? Está bien. No nos olvidemos, por si acaso. No nos olvidemos. Ok. Sigamos, entonces, porque es varias estas cosas. Ahí sería. Muñecas, muñecas y muñecos, incluso vestidos. Ahora esta, por favor. Ahora esta, por favor, quiero que me digan. Puerta de madera con marco. ¿Dónde se clasificaría? A ver, hagan el ejercicio. ¿Dónde sería el ejercicio? ¿Dónde sería? En productos de madera. A ver, vamos a ver. En el capítulo 44, ¿qué se clasifica? A ver, fíjense. ¿Quién? Treinta. Cuatro. Madera, carbón vegetal. En la sección madera, carbón vegetal y manufacturas de madera. Cocho y sus manufacturas. Manufacturas de espartería y cestería. En la sección. En el capítulo 44, madera, carbón vegetal, manufacturas de madera. Perfecto, perfecto. Ahora, vamos a ir más allá. Vamos a buscar dónde podría ser. Ahí están las posibilidades. La 4418 como partida. Y ahí dice la 4418.20. Ya, no hay apertura a nivel regional y tampoco hay apertura a nivel nacional. Fíjense. Solo es completado. Estamos completándonos. Pregunta para ustedes. Sin ir a la subpartida. Solamente fijándonos en la partida. En la 4418. ¿En qué parte del texto de la partida 4418 habla acerca de nuestra puerta? Marco de madera. ¿Cómo es Marco de madera? Es con su puerta. Su... ¿Cómo la pregunta? Puerta de madera con marco. Esa es. ¿Dónde indica eso? No en la de abajo. No en la subpartida. En la partida. ¿Dónde indica? A ver, ¿cuál es el análisis? ¿Dónde dice piezas de carpintería para construcciones? Ok. Ahí está englobando en general a lo que son las obras y piezas de carpintería para construcciones. Pregunta para ustedes. ¿Será? ¿Será? ¿Qué? ¿La puerta es un mueble o no? ¿En una casa? ¿Mueble o no es mueble? No, no es mueble, Nick. ¿Es mueble o no es mueble? Entonces, sí es una pieza de carpintería para construcción. Siendo así, estamos en la partida correcta. Así tenemos que clasificar, señores, al momento de irnos a la partida. Cuidado que estén yéndose porque dice en la partida 44, 18, 20, 0, 0, 0, 0. Ahí abajito dice primer nivel, puertas y sus marcos. Ah, aquí está clasificado. No, no es irse, como alguien dice, por la chacanchada. ¿Entienden ese término, sí o no? ¿Entienden? No es irse por la chacanchada. No es bueno irse por la vía más rápida. Pensando que vamos a llegar con seguridad. Todo paso a paso. A eso me refiero. Todo es paso a paso, con análisis. Alguien ya tuvo el error de agarrar y, pues, entrarse directamente a la subpartida. Ah, y establece puertas y sus marcos y aquí se clasifica. Pero por ahí era puertas y sus marcos de plástico o mixto. Perdón, o mixtos. No, ¿verdad? Entonces, tienen que ponerse a analizar todo. ¿Me están entendiendo a lo que les refiero? ¿Sí? Ajá. Sí, Lick. Paso a paso, paso a paso. Sección. Después de la sección, capítulo. Después del capítulo, la partida. Pero tenemos que estar seguros de identificar la sección que tiene que ser. Y después, así sucesivamente. Ok. Sigamos, entonces. ¿Quién puede leérmelo? Las reglas dos. Ahora vamos a pasar a las reglas dos. Las reglas dos. Las reglas dos. Tiene dos incisos. ¿Ya? Hace referencia a aquellos artículos que están por completarse, por terminarse, por ensamblarse, por montarse o por desmontarse. ¿Alguien podría leer, por favor? ¿Alguien que nos ayude? ¿Alguien? Inciso a cualquier referencia a un artículo en una partida determinada alcanza al artículo incluso, incompleto o sin terminar, siempre que esté presente las características esenciales del artículo completo o terminado. Alcanza también al artículo completo o considerado como tal en virtud de las disposiciones precedentes cuando se presente desmontado o sin montar todavía. Perfecto. ¿Qué entendemos? Quisiera que alguien pueda leer. Muchas gracias, Helen. Quisiera que entendamos bien esta regla, este inciso. Si alguien me pudiera, por favor, leer otra vez. ¿Alguien pudiera leer otra vez? ¿Nos pudieran ayudar? La cosa es entender qué es lo que dice. Y si a veces la lectura, una segunda lectura, una tercera, ayuda a eso. ¿Alguien, por favor? A ver, ¿Freddy está? ¿Freddy? ¿Por favor? Sí, sí, está. Adelante, Freddy, por favor, ayúdanos, por favor, una lecturita esta, por favor. Gracias. Cualquier referencia a un artículo en una partida determinada alcanza al artículo incluso incompleto o sin terminar, siempre que esté presente las características esenciales del artículo completo o terminado. Alcanza también al artículo completo o terminado o considerado como tal en virtud de las disposiciones procedentes, cuando se presente desmontado o sin montar todavía. Muchas gracias. Ahora, pregunta para ustedes. Leyendo esta regla, haciendo el análisis, quisiera que me digan, de esta regla, ¿cuál es el corazón? ¿Cuál es la parte fundamental de esta regla? ¿Cuál es la parte fundamental? ¿Cuál es la parte fundamental? Licenciado, me parece la que menciona al artículo incluso incompleto o sin terminar. ¿Cuál es la parte fundamental? ¿Cuál es la parte fundamental de esta regla? Ok, ya, bien, bien su análisis. A ver, consideremos eso. ¿Quién más? Analicemos. Muchas gracias, Carlos. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? Tomaremos. ¿Quién más podría hacer? Ayuden. ¿Quién más podría hacer? ¿Qué más parte? A ver, analicemos. Analicemos. ¿Qué hacemos? A ver, vamos a leer nuevamente. Cualquier referencia a un artículo en una partida determinada, alcanza al artículo incluso incompleto. O sin terminar. Siempre que esté presente las características esenciales del artículo completo o terminado. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien. Ahora, alcanza también al artículo completo o terminado o considerado como tal en virtud de las disposiciones precedentes cuando se presente desmontado o sin montar todavía. ¿De qué estamos hablando? De mercancías, ¿verdad? Quiero que me digan qué tipo de mercancías llegan y en su conocimiento, en el diario Vivir, nosotros vemos una infinidad de mercancías que llegan mezcladas, compuestas por armarse, por montarse, por montarse, por montarse, por desmontarse. Por razones de logística, hay muchas mercancías que llegan desmontadas o desarmadas, si quieran. Y lo que hay que hacer es ver su carácter esencial. Cuando yo les digo cuál es el corazón de esta regla, les estoy diciendo, ¿quién le da el carácter esencial? ¿Quién le da? Ahí dice, perdón que ya me adelanté. Les dije, ¿cuál es el corazón de la regla? Y el corazón de la regla es esa partecita donde dice que esté presente las características esenciales. Las características esenciales. Ese es el corazón. ¿Ya? No se olviden, ese es el corazón. Pueden leer todo una vez más, dos veces más, pero fíjense. Quien le da el carácter esencial a estas mercancías, tenemos que analizar y ahí está nuestro objetivo. Pregunta para ustedes. Esa moto que ven ahí está sin rueda. ¿Será que sigue siendo motocicleta? Es una motocicleta, ok. Sin rueda. Pero no solo está sin rueda, fíjense, está sin cilín. ¿Seguirá siendo moto? Las motocicletas se clasifican en el 8711, en la partida del 8711. Ahí están como motocicletas y velocípedos equipados con motor auxiliar. Díganme ustedes. Esa motocicleta o supuesta mercancía como tal, tiene solamente su manubrio, su llanta, la carcasa de adelante. Y lo que le falta, como les dije, es más fácil. Su sillín y su rueda trasera. Pregunta para ustedes. ¿Es motocicleta lo que ven en esa figura, en esa foto? Sí, licenciado, lo que ven en esa figura serían las partes de una motocicleta. A ver, nos pondremos de acuerdo. ¿Es motocicleta o es parte de una motocicleta? Es una motocicleta. Es motocicleta. ¿Qué dicen los demás? A ver. ¿Qué dicen los demás? Ay, ¿cuántos somos? Somos 16. ¿Qué dicen los demás? Opinen. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen Mireia? ¿Qué dicen Carla? ¿Qué dicen Jimbert? ¿Qué dicen? Adelante. La mercancía que está en la fotografía estaría correctamente clasificada en la partida 87.11. Sin embargo, habría que desglosar un poco más. ¿Cómo qué? Más o menos, adelante. En el arancel está el artículo velocípedo sin cilín. Entonces, tal vez en esa partida se puede clasificar esta motocicleta. ¿En qué partida está eso de velocípedo sin cilín? En la 87.11.60.00.20. No, que ha sido muy adelante. Sí. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. No irse, no nos adelantaremos. Siempre tenemos que dilucidar si está en 87.11. Vamos a ver más adelante, a más detalles, si exige la respuesta, ¿no? Si yo les digo, quiero que me clasifiquen solo a nivel de partida. Ok, partida. Pero ahora quiero que me clasifiquen a nivel de su partida. ¿Cuándo nosotros clasificamos a nivel de su partida? Cuando estamos 100% seguros de que la partida es la correcta. ¿Me han entendido? No podemos irnos más adelante si todavía dudamos. ¿Ya? Aquí está el análisis de esta regla. Hemos dicho que no tiene cilín y no tiene rueda. Ahora voy a hacer este ejercicio, voy a hacer esta acción. Fuera de que ya no tiene la silla, el cilín o el cilín y no tiene la rueda, voy a sacar el motor. Voy a sacar su motor de esta motocicleta. Pregunta para ustedes. ¿Sigue siendo motocicleta? Licenciado, sigue siendo motocicleta, pero ya no cumpliría para entrar dentro de esa partida. Entonces, ¿cómo es eso? Si sigue siendo motocicleta, entraría, pues porque se clasifica en la partida 87-200. Las motocicletas. Se clasifica en la auxiliar, pero ya no tiene el motor. Por eso, entonces, ya no es motocicleta, me está diciendo usted. ¿Qué dicen los demás? Licenciado, yo creo que ya dejaría de ser motocicleta porque el sentido de una motocicleta le da que sea motorizada, que sea combustión, gasolina, su característica. Sí, eso sería como parques, tal vez parques o repuestos, algo así. Ah, está bien. Ahora, pregunta también para ustedes. Pregunta también para ustedes. Fuera del motor y fuera del sillín y la rueda, yo le saco el manubrio, no el manubrio, es la parte que está delante. Eso más voy a sacar, el manubrio. ¿Sigue siendo motocicleta? ¿Sigue teniendo cara de motocicleta? Licenciado, una consulta. En la descripción de la partida, menciona una palabra, sidecar. ¿A qué se refiere, licenciado? Sidecar, en inglés, ¿no? Un sidecar, es un... A un lado del auto, a un lado del carro. Sidecar. Entonces, alguna vez han visto unas películas antiguas de la Segunda Guerra Mundial, que había una moto y al ladito tenía su compañero más. Podían ir tres personas. Adelante dos, en la moto, y al ladito había como una especie de cajoncito, o un habitáculo conectado a la moto. ¿Sí? El estilo europeo. ¿Sí? El sidecar, ese es el sidecar. El que está al ladito es el sidecar, o sidecar. Ahora sí me entendieron. Muchas motocicletas, hasta los... ¿Qué se llaman estas motocicletas? Pues, las conocidas y caras. Hasta ellas hicieron varios modelos de ese estilo. Ese es el lado. ¿Me entendiste, Carlos? El sidecar es ese accesorio, el aditamento que tienen ciertas motos para llevar un pasajero más. Sí, licenciado. Entendido. Gracias. Ok. Muchas gracias. Entonces, a ver, estamos haciendo un debate, tenemos que hacer polémica. Quiero que me digan si, no, por qué, etc. Yo le he sacado el sillín, le he sacado el motor y le he sacado la llanta. Quiero que me digan ahora si sigue siendo motocicleta. No, Lice. Sostengo que se vuelve partes, no más. Partes de motocicleta. Ya. Perfecto. ¿Quién más? ¿Quién más apoya eso? Yo también apoyo esa forma de pensar. Porque se le han quitado las partes esenciales de la motocicleta. Ah, bien que has tocado esa palabra. Eso me gusta. Las partes esenciales la hemos sacado, dice. La regla, esta regla, esta regla, es lo que eso analiza, ¿no? Analizar, o es decir, hacer un análisis, un estudio de quién le da el análisis, es decir, quién le da la carácter esencial a la motocicleta. Jimbert nos dice, Jimbert, igual se volvería solo en partes, dice. Eso quisiera que un poquito me aclares, Jimbert. Igual se volvería solo en partes. ¿A qué te refieres? Entonces, en este momento, no tiene cilín, no tiene llanta trasera y no tiene motor. Tres cosas le hemos sacado y su manubrio más. ¿Será que ya no es motocicleta? Hemos dicho, ustedes me han dicho no, ya no es motocicleta. ¿Sí? Pero, les pregunto, lo que hemos sacado para ustedes es lo esencial, quien le da la característica de motocicleta. Eso es lo que me están diciendo. ¿Sí? Esa es su posición, ¿no ve? Eva, Carlos, ¿quién más dijo eso? ¿Quién más dijo eso? ¿Apoyan eso? ¿Sí o no? Ahora la pregunta es, vamos a poner a esta situación. Quiero que dejen el sillín, el manubrio, quiero que dejen ahí, el manubrio, el sillín, la rueda y el motor ahí. Y ahora, todo lo que no mencioné, saquen de esa figura, de esa foto. Solo tiene que quedarse el manubrio, el sillín, el motor y la rueda. Y todo lo demás está a un lado, ya no va. ¿Tiene cara de motocicleta lo que hemos dejado? Lo que hemos dejado, no, pero si la otra parte está así, con la misma estructura, sigue siendo una motocicleta. Por eso, la pregunta es esta. Me han dicho, ya no se considera motocicleta, ya no está el motor, el sillín, el manubrio y la rueda. Vamos a volver a poner a su lugar, pero ahora en vez de sacar eso, hemos sacado todo lo demás. Todo lo demás hemos sacado. Y solo hemos dejado el manubrio, el sillín, el motor y la rueda. Díganme ahora, díganme ahora, todo lo que hemos dejado, ¿será que es la esencia del motor, la esencia de la motocicleta? Para mí, sí, licenciado, porque el motor prácticamente ya es la esencia y los demás ya estarían complementando. Y sí sería motocicleta. Ok, bien. Esas son posturas. ¿Quién más puede dar una opinión? Licenciado, tal vez la esencia de la motocicleta es chasis, junto con el motor. Adelante, adelante, sigue Carlos, adelante. Aparte, como les decía, me parece que el chasis y el motor es una parte esencial de la motocicleta. El chasis más que todo. Ya, aquí vamos a hacer el análisis nuevamente. Bien, ya hemos llegado, hemos llegado a un resultado y creo que hemos hecho una buena evaluación. ¿Saben qué? Lo que pasa es lo siguiente. Yo, el motor puedo cambiar una y varias veces, y varias veces puedo cambiar el motor. Lo que no voy a poder cambiar varias veces es el chasis. El manubrio puedo cambiar varias veces y las llantas también. Quien le va a dar el carácter esencial a esta motocicleta es su chasis. ¿Sí? Su chasis. ¿A dónde voy a poner, pues, las partes y demás? Voy a apretar, voy a atornillar, si no tengo el chasis. Entonces, usando la primera regla, y vamos a ver esto, vamos a leer otra vez. ¿Quién podría leérmelo, por favor, esta regla 2A? ¿Quién podría leérmelo? A ver, Eva, por favor, ¿me ayudas con la lectura? Claro que sí, licenciado. Muchas gracias. Cualquier referencia a un artículo en una partida determinada, alcanza el artículo incluso incompleto o sin terminar, siempre que esté presente las características esenciales del artículo completo o terminado. Alcanza también al artículo completo o terminado, o considerado como tal en virtud de las disposiciones procedentes, cuando se presente desmontado o sin montar todavía. Perfecto, perfecto hasta ahí, perfecto, muy bien, muchas gracias, Eva. Ahora, ¿sí han entendido la esencia de todo esto? ¿Han entendido cuál es el objetivo de esta regla? Estas reglas se utilizan para evaluar, analizar, estudiar aquellas mercancías que vienen desarmadas por armarse, por terminarse. O les falta algo todavía. Hay mercancías que vienen chullas, diremos, así hablaremos de ese estilo. Pero, si esa mercancía chulla o por terminarse, tiene las características esenciales, tiene que clasificarse por el artículo terminado o completo. Si una motocicleta viene sin rueda, ah, no, eso no es motocicleta, le faltan las ruedas, no. ¿Cómo tendríamos que clasificar? Si a una motocicleta le faltan las dos ruedas, ¿cómo clasificamos? Como motocicleta. Como motocicleta. Como motocicleta. Entonces, ojo con esta regla. Ojo. Si yo tengo un camión y le saco el motor, ¿sigue siendo camión? Sí, licenciado. Claro que sigue siendo camión. ¿Quién le va a dar la característica esencial al camión? ¿Hemos hablado? El chasis. El chasis. Ok. Perfecto. Ya estamos bien. Ya estamos bien. Perfecto. ¿No? Ya estamos bien. ¿Han entendido cuál es el objetivo de la segunda regla 2A? ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Hay alguna consulta, duda, pregunta? Y, Rick, ¿esta regla también se aplica a maquinarias? Claro que sí, pues a toda. Hay maquinarias que vienen a medias. A ver, les voy a poner un ejemplo así de rapidito. Ustedes han escuchado hablar de la mega planta urea y amoníaco. Les había dicho en mi sociología. Les he dicho que la mega planta urea y amoníaco es grande, re grande. Y ha llegado de diferentes partes del mundo para ensamblar eso. Entonces, yo no puedo clasificar. Ah, está llegando un motor. Motor. Ah, está llegando, no sé, una refrigeración. Ah, refrigeración. Tiene que llegar todo para formar el todo del equipo para ver el funcionamiento y quién le va a dar el carácter sencillo. ¿Cómo vamos a clasificar? Es como si estuviéramos importando un auto. Primero las ruedas llegan de Francia. El motor va a llegar de Estados Unidos. La carcasa de Argentina. Los asientos de Chile. El volante y algunas otras cosas de China. Y otras cosas en plástico y demás cosas vienen de otro país. Y va a llegar a armarse a Bolivia. No puedo clasificar el tapacofre, el tapamotor. No podría clasificar aparte e ir clasificando. Tiene que llegar el todo para que yo clasifique. Ahora, si es que solamente lo está clasificando, si está llegando solo un motor, a clasifico como un motor. Si está clasificando solo ruedas, si está llegando ruedas nomás. Ah, ruedas. ¿Ya? ¿Entienden? Entendí, Kichu Manacho. ¿Entendió o no? Sí, Lick. Gracias. Preguntas hasta aquí. Ok. Entonces, para que ustedes tengan mayor información. Licenciado. Adelante. Una consulta. ¿Hay algún documento o norma que nos permita determinar las características esenciales de una mercancía? No, no hay un documento. Lo que tendríamos que hacer es el análisis. Con esta regla. ¿Ya? Con esta regla. Aló, aló. ¿Quién está? A la pregunta. Adelante. El análisis se tiene que hacer por cada mercancía. Cada mercancía tiene su particularidad. No podría generalizar la motocicleta con otra motocicleta. Un vehículo con otro vehículo. Hay que ver su característica esencial. El análisis como tal. Por eso, los criterios de clasificación, por ejemplo, los que saca la Comunidad Andina, no son vinculantes. Son vinculantes a esa mercancía, con esa marca, con esas características. Y no podría decir, ah, aquí también hay una mercancía muy parecida, entonces la clasificaré. Tendría que irse a un estudio, un análisis. ¿Ok? No podríamos decir que se usa la misma cosa o se va a clasificar de la misma manera. Puede ser que se clasifique de la misma manera. Ah, ya, en esta también hay características. Fíjense ahí, hay un auto desarmado. Y para el análisis, ¿incompletos o sin terminar? Estas reglas lo que ataricen eso. ¿Quién le da el carácter esencial? ¿Aún desarmado o sin armar todavía? ¿Completo o terminado? ¿Quién le va a dar el carácter esencial? Siempre es eso, ¿ya? ¿Quién le va a dar el carácter esencial? Bueno, preguntas hasta aquí. Licenciado, disculpe. En caso de envases, por decirle, uno quiere adquirir mercadería, y por decirle, envases específicos, digamos, para aleas real de miel, ¿no es cierto?, con dosificador. ¿Esto le dan la identidad que sea específicamente para miel o puede ser simplemente envase con dosificador? En realidad es un envase, no más. Todavía no es que sea específicamente para jael, ¿no? Jalea, diré. Sigue siendo un envase, aunque la característica del envase sea uso específico para jalea. Estoy exagerando. Si estoy captando. Aunque tenga la etiqueta, dice, digamos, viene con etiqueta, le hacemos hacer, por cuestiones de... No, en otros países una etiqueta puede ser de mejor tecnología, hasta más económico. Pero si viene con etiqueta, todo, solo viene como envase. Sigue siendo envase, pues en este momento no voy a usar, y no está cumpliendo la función que le va a dar la otra mercancía. En este momento, aunque sea exclusivamente para eso, no podría decir, es este, un envase de jalea, porque acá está la jalea ahí adentro. Ah, ok. Muy bien. Sigue siendo envase. Hay dosificadores exclusivos para ciertos medicamentos. Son dosificadores, y no decimos, es medicamento. Ciertamente es un accesorio complementario, pero sigue siendo un dosificador. ¿Ok? Está bien, licenciado. Perfecto, eso es lo que me gusta. Preguntas, preguntas. Ahora iremos con la otra. Entonces, cuando nosotros hablamos, se clasifica con el artículo completo o terminado. Ojo con esas cosas siempre. Ya. Iremos. ¿Alguien podría ahora sí ayudarme? Gabriel Córdoba está, por favor. O ¿quién? Carla Maribel. Tengo que sacarlas como cuchara. Estamos en la segunda regla B. Ya. Inciso B. Cualquier referencia a una materia en una partida determinada alcanza a dicha materia incluso mezclada o asociada con otras materias. Asimismo, cualquier referencia a las manufacturas de una materia determinada alcanza también a las constituidas total o parcialmente por dicha materia. La clasificación de estos productos mezclados o de estos artículos compuestos se efectuará de acuerdo con los principios enunciados en la regla 3. Perfecto. Muchas gracias. Ahora sí. Esta parte es un poco más fácil, creo, que la segunda regla A. ¿Quién le da la esencia? ¿Cuál es el corazón de esta regla? Díganme ustedes. ¿Le da importancia a la materia principal, licenciado? Claro, exacto. Aquí lo que se analiza es la mezcla, la asociación de materias. Y cuando hablamos de asociación de materias, podríamos hablar de mercancía, si quiera. Cualquier referencia a una materia en una partida determinada alcanza a dicha materia incluso mezclada, cuando está mezclada o asociada con otras materias. Para que tengamos una idea clara, esta regla está más dedicada a ser usada en textiles. No en su totalidad, pero generalmente se usa en textiles. ¿Ya? En textiles. Ahí está el ejemplo. Camisa de tejido de punto, 40% de algodón y 60% de poliéster. Para niño. ¿Sí? ¿Qué análisis tenemos que hacer? Es camisa, sí. Tejido, punto. ¿Cuál es la composición? Una cosa es el tejido de punto. Una característica ya. Otra característica es que su composición tiene 40% de algodón y 60% de poliéster. Su clasificación es la 6105-2090. Camisas de punto para hombre o para niños de las demás fibras sintéticas o artificiales. ¿Y por qué será que se clasifica ahí? Díganme ustedes. ¿Por qué se clasifica en ese código? Vamos a ir otra vez a la regla. Háganme una lectura. Cienciado. ¿Cuál sería? Por su composición, licenciadora, el 60% de poliéster. Ya, entonces, ¿cómo se ha ido la clasificación? Porque aquí dice más sintéticas o artificiales. Por la composición, licenciado. Entonces, aquí se fue. Aquí se ha ido porque el contenido de poliéster es mayor que el de algodón. ¿Ok? Y la clasificación indica en ese código. Ese código pide que la camisa sea de punto para hombre o niño. Que sean de las demás fibras sintéticas o artificiales. Si cumple eso, se clasifica ahí. Entonces, ¿estaría bien la clasificación? ¿Sí o no? Díganme ustedes. Estaría bien, ¿verdad? Estaría bien la clasificación. Porque no es de algodón. Ese código no pide que sea de algodón. Pide que sea sintético o artificial. Y el poliéster es sintético. O diría artificial. Tenía una tarea para ustedes fuera, ¿no ve? Tenían que hacer otra cosa más, creo. Otra cosa más tenían que encontrar. No quieren ganarse puntos. Ni modo. A ver. Para seguir con esto. Ya les dije que la mayoría de estas cosas se aplican a textiles. Pero también podría usarse en algunos alimentos, por ejemplo. Cuando es mezcla de materias. Asociación de materias. Ya, en algunos alimentos. En algunos productos manufacturados metálicos. Los anillos, por ejemplo. No hay anillos que dicen, es oro. Pero es mezcla de oro y plata. O sea, por si no, oro y cobre. ¿Cómo saber el dato? ¿Cómo arruinar un anillo, no? No es de cobre con esas características. No. No sabemos. Nos están vendiendo y nosotros creemos. Hasta arruinar, no arruinar. Por ahí sí, por ahí no. Hay formas de determinar eso. Pero, no tanto como para... Es decir, son formas de terminar arruinando la materia. Destruyendo. En este caso, lo mismo. Para determinar si es de algodón. Una chompa que sea de algodón. No, esto es de algodón. Esto es 80% de algodón y 20% de poliéster. Yo creo, pero en realidad no había sido así. Hay pruebas destructivas que se hacen en laboratorio. Para determinar esto. ¿No? Por si acaso. Entonces, cuando aplicamos esta regla, estamos viendo porcentajes a nivel de composición, asociación de materias. Asociación de composición de elementos que podrían estar. Se aplican alimentos, se aplican algunos materiales de manufactura metálica. Después, por ejemplo, también aquí se puede determinar cuando estamos viendo algunos muebles y demás. Una cosa es madera y otra cosa es tablero. Si bien los dos vienen de la naturaleza, pero no podríamos decir que es madera y el otro es tablero y los dos es madera. No. Hay que determinar eso. Ya, por si acaso. Y así. Licenciado, una consulta. Adelante. Muy aparte, digamos, siendo nuevos en todo esto. ¿Cómo hacer para determinar bien el porcentaje? Que tendríamos que llevarlo a un laboratorio. Si es que no llegara, digamos, las especificaciones en la factura. Porque directamente viene el ponerle 100 camisas, camisas para niños. Sí. ¿Cómo se podría determinar eso del porcentaje? Hoy en día, ya, como les decía, hay un laboratorio externo que yo, bueno, por lo menos ya confío en ese laboratorio. Que sí se podría determinar a nivel de esto cuánto de porcentaje. Y no es la aduana, ¿no? Es un laboratorio externo a nivel bolivio, único. Especializado no solo en esto, sino en otras cosas. De ayuda más al exportador que al importador. Que sí se podría. ¿No? Que sí se podría hacer. ¿Para qué? Para que tenga otra opción de respuesta al importador ante la aduana. No. Hay eso. Hay esa opción. Porque después, el certificado puede decir una cosa, y a veces por sorteo a nivel de fiscalización, una cosa, es verificar lo que dice su papel, su certificado o su certificado de análisis o el certificado de composición, por eso. Se puede hacer. Porque la aduana tendría que certificar que lo que usted está trayendo es corroborar o directamente indicar lo que no es, ¿no? Si usted está diciendo que es 40% y 60% poliéster, bueno, aceptar, corroborar la aduana o emitir un criterio contrario a lo que indica el importador. ¿Sí? Eso. Gracias. Gracias, Lika. Ahora, esto es no solamente a nivel de manufacturas terminadas, a nivel de textiles, por ejemplo, telas. Otros dicen que 60% poliéster, 80, 90, dependiendo de las características. Hay mucho, ¿no? Es muy subjetivo a veces. Había mucha gente que tocando, quemando, así. Podríamos dar una expectativa, podríamos adelantar algo haciendo algunas pruebas preliminares, pero siempre un análisis de laboratorio es más seguro. ¿Ok? Gracias, Lika. Ya. ¿Alguna consulta más hasta aquí? Licenciado, licenciado, disculpe. En el caso de los medicamentos, si bien viene acompañado de un registro, una certificación donde especifica todos los componentes, todos los excipientes, envases y todo, directamente, ¿este registro ya le daría la clasificación o es diferente el criterio siempre que se aplica cuando ya viene acompañado de un certificado que respalde? Buena pregunta. Buena pregunta. A ver, un medicamento ya de entrada tendríamos que clasificar o tener la susceptibilidad de clasificar en la 30. O tal vez, si solamente son vitaminas, tendría que irse a la 21. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que pasa? Si son medicamentos con un uso específico, independientemente de la composición, hay que ver el uso, la función que se va a dar. Entonces, la clasificación va a la función. Si nosotros estamos comprando algo y ya nos mandan desde origen la clasificación, tendríamos que hacer el análisis y hacer el estudio de que realmente es ese producto, por la composición y la función. Pues, lo que se hace es normativa comparada, se investiga por otros lados para hacer un poco más rápido las cosas, ¿no? Y la composición sobre todo. Porque si hay algunos medicamentos muy parecidos, que tengan una cosa y otra cosa más, el uso que se le va a dar y demás, ¿no? Si cumple con los requerimientos de la partida, bueno, pues tendría que clasificarse ahí. No olvidemos que las partidas en el capítulo 30 son muy específicas para uso, ¿no? Usos terapéuticos, antibióticos y demás. No son muy exquisitos, ¿sí? Muy generales, pero sí puntuales en relación al uso. ¿Qué característica tiene? Así que no podría aplicarse mucho en eso. Adelante. Sí, licenciado. Le estoy entendiendo. Gracias. Ok. Perfecto. Hablando de este, ¿no? Muchos dicen, no, es un medicamento las vitaminas. No, no, no. Las vitaminas, a menos que tengan otra composición con otros usos, podríamos considerar. Pero si son simples vitaminas, se van a la 2106. O al capítulo 21. Porque son suplementos alimenticios, por ser. ¿Ya? Suplementos alimenticios. Ok. Y no es un medicamento. A menos que sea dosificado con otros medicamentos especiales. Ya. Ok. ¿Alguna pregunta más? Ok. Vayámonos a la regla tres. ¿Alguien podría leer, por favor, la regla tres? El enunciado de arriba y el enunciado de abajo. Ah, a ver, un ratito. Antes, antes. Pregunta a ustedes, si yo consigo, si yo consigo una camisa de tejido de punto, que tenga 50% de algodón y 50% de poliéster, 50% de algodón y 50% de poliéster, para niño, ¿dónde la clasifico? Les doy un minutito para responderme mientras me voy a traer agüita. ¿Me están entendiendo, sí? Quiero que me entiendan bien eso. ¿Dónde clasifico? Si yo traigo, o si no presento al momento de la importación, una camisa 50% de algodón y 50% de poliéster, ¿dónde la clasifico? Un minuto para que me respondan dónde la ponemos. Ok, hola, hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, dice. ¿Y me escucharon todo lo que he hecho? No, no, dice. No. ¿Por qué? Se me ha caído mi vaso. Se me ha caído mi vaso. Bueno, lo he roto, ni modo. Ya, sigamos. Ah, qué grave, mi mundo. A ver, vamos a ir a la regla 3. ¿Quién podría ayudarme con la regla 3? Por favor. Ah, no, no. ¿Y dónde está la pregunta? No me han dicho. Es decir, la respuesta. Tengo una camisa 50% algodón y 50% poliéster. ¿Cómo clasifico? ¿Como algodón o como poliéster? Así, revisando en el arancel, licenciado, está camisa de punto para hombres o niños. O sea, ya tiene un nombre específico, ¿no? Ajá. Sí, yo pienso que se sigue manteniendo en la misma partida. Ya, pero, y si tengo que ser yo específico a su partida, ¿dónde la clasificaría? ¿Dudaríamos, no? ¿Dudaríamos, no? ¿Como algodón o como poliéster? El análisis de ustedes. Pero para evitar que haya dudas al momento de clasificar, usamos la regla 3. ¿Qué dice la regla 3, por favor? ¿Alguien que me podría ayudar? Fernando, tal vez. Gabriel, tal vez. O Laura, tal vez. La lectura de la 3, denunciado 3 y el inciso B, por favor. El inciso A, por favor. ¿Alguien que me ayude? ¿O la hora están ahí? ¿Tal vez la hora? ¿La hora Guiteras está? ¿La hora? Brian tampoco está, ¿no? No está Brian. Laura, ¿podría ayudarte? Marco Antonio. Marco Antonio, para una. Ok, no está. Noelia, ¿está Noelia? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Noelia. Por favor, ¿me podría ayudar con el enunciado 3 y el inciso A, por favor? Una pequeña lección. Adelante, muchas gracias. Tres, cuando una mercancía pudiera clasificarse en principio en dos o más partidas por aplicación de la regla 2, inciso B, o en cualquier otro caso, la clasificación se efectuará como siguiente. Inciso A, la partida con descripción más específica tendrá prioridad sobre las partidas de alcance más genérico. Sin embargo, cuando dos o más partidas se refieran, cada una solamente una parte de las materias que constituyen un producto mezclado o un artículo compuesto o solamente una parte de los artículos en el caso de las mercancías presentadas en juegos o surtidos acondicionados para la venta al pormenor. Tales partidas deben considerarse igualmente específicas para dicho producto o artículo, incluso si una de ellas lo describe de manera más precisa o completa. Perfecto, muchas gracias. Ahora sí, aquí el corazón de estas reglas, de la regla 3A, bueno, ya antes de empezar la regla 3A, lo que dice. Si la regla 2A y la 2B no responden a nuestro criterio de clasificación, a la duda de clasificación, directamente nos vamos a la regla 3A, porque no nos están respondiendo a lo que estamos buscando. ¿Qué dice la regla 3A? Y ahí está, ya ha anunciado tan rojito la parte fundamental de estas reglas. La partida con descripción más específica tendrá prioridad sobre las partidas de alcance más genérico. Ya sabemos lo que es específico y ya sabemos lo que es genérico. Entonces, la partida con descripción más específica tendrá prioridad sobre las partidas de alcance más genérico. Sin embargo, cuando dos o más partidas, escuchen esto, en el caso de arriba, cuando dos o más partidas se refieran cada una solamente a una parte de las materias que constituyan un producto mezclado o un artículo compuesto, o solamente a una parte de los artículos, en el caso de mercancías presentadas en juegos o surtidos, acondicionados a la venta al pormenor, tales partidas, dice, deben considerarse igualmente específicas para dicho producto o artículo, incluso si una de ellas las describe de manera más precisa o completa. Con dicho esto, nos vamos al ejemplo y quiero que me entiendan. La partida más específica, acuérdense, la regla 3A. La partida más específica tendrá prioridad sobre la más genérico. Clasifiquenme, remache tubular de cobre. Esa es, es un clásico ejemplo para práctico. ¿Dónde se clasificaría? Hay estas dos opciones, así para que no estén correteando mucho. A primera vista se clasificaría en la partida 74-15 que dice textualmente, remaches de cobre. El capítulo 74 clasifica manufacturas de cobre. Entonces, nosotros, si haríamos el análisis, como les dije, iríamos a cobre. Ah, aquí está, productos de cobre. Y justo aquí dice la 74-15, remaches de cobre. Ah, pero nuestro producto dice remaches tubulares de cobre. Y tal vez nos quedaríamos ahí. Pero si somos más incisivos, más detallistas, tendríamos que ir a la partida 83-08. O al capítulo 83, donde se clasifica aquellos metales de metal común. O aquellas, aquellos manufacturas de metal común, diré. En la partida 83-08, clasifica los remaches tubulares de metal común. Fíjense, remaches tubulares de metal común. No, ahí la única forma es, dice, remaches tubulares. Ah, ya. Lo único que se compara, remaches tubulares. En el otro, dice remaches de cobre. La duda es, ¿qué es metal común? Para averiguar. Y averiguamos. La nota 3 de la sección 15, define al cobre como metal común. Ah, qué importante es leer una nota legal. Porque te puede sacar de la duda y llevar a otra. Donde sí te dé una clasificación con mayor fundamento o apoyo. ¿Y qué dice esta nota legal? En la nota 3, dice, en la nomenclatura, ya sabemos lo que significa la nomenclatura. En toda, desde el primer capítulo hasta el final. Se entiende por metales comunes, la fundición de hierro y acero, el cobre, níquel, aluminio, plomo, zinc, etcétera, etcétera. Ah, entonces, asimila al cobre como metal común. En este caso, si esta nota legal indica esto, nosotros hacemos cumplir. ¿Y dónde se clasificaría nuestro remache tubular de cobre? En la 8308. Porque se considera al cobre como metal común. Entonces, cumpliendo la regla de la 3A, indicando que la partida más específica tendrá prioridad sobre la más genérica, ahí está. ¿Ok? Sigamos. La regla 3B. Los productos mezclados. Las manufacturas compuestas. Y estamos hablando otra vez de las manufacturas compuestas. Los productos mezclados, las manufacturas compuestas de materias diferentes o constituidas por la unión de artículos diferentes y las mercancías presentadas en juegos o surtidos acondicionados a la venta al pormenor, cuya clasificación no puede afectarse por la anterior regla, la 3A, se clasificará con la materia o el artículo que les confiara su carácter esencial si fuera posible determinarlo. Carácter esencial. Otra vez. Pero esto ya entra cuando se presentan juegos o surtidos. Y aquí va. Agenda con calculadora. ¿Cómo clasificamos ustedes? ¿Cómo clasifican ustedes? ¿O cómo clasificamos? ¿Como agenda en la 4820 o como calculadora en la 8470? Esto está en un estuche. Y dentro del estuche está la agenda y la calculadora. ¿Cómo clasificamos? ¿Cómo clasificamos? ¿Quién le da el carácter esencial? Estamos buscando el carácter esencial. ¿Quién sería? ¿Quién sería? ¿Quién sería? ¿Quién era carácter accesorio? Tal vez la agenda sería el primer carácter esencial. Ya. Ok. Hasta aquí el análisis sería aquí el carácter esencial le da la agenda. ¿Por qué? Cuando yo voy a comprar la agenda, la calculadora es un plus. Como un aditamento más a todo el conjunto. Esto es un producto de venta surtido, o sea, acondicionado al por menor. Hay dos surtidos, la agenda y la calculadora. Pero la agenda le da el carácter esencial. Porque si fuera calculadora, yo me iría a comprar calculadora y no agenda. O han visto que la calculadora estamos haciendo comprar y te dan de ya para la agenda. ¿Será así? No, ¿verdad? No, no. Ahora, también el análisis para ustedes. Si yo en vez de la calculadora esa, simple, simple, ¿no? Esa es una... Yo pongo una calculadora HP, graficadora, touch, en vez de esa calculadora chiquitita. ¿Quién le da el carácter esencial? La calculadora. ¿Por qué? Por las características técnicas de la calculadora, el valor también comercial, ese. Ya, bien, podría ser. Una cosa les voy a decir. Cuando nosotros estamos clasificando, nunca hay que mezclar el valor. ¿Ya? Pero, ¿cuándo hay que ver si el valor va o no va? Cuando nosotros estamos analizando el carácter esencial en algunas mercancías, el carácter esencial. En este caso, si yo tengo esa calculadora con semejante dinero, así, tanto, yo no me voy a ir, pues, por la calculadora. Es decir, yo no voy a ir por la agenda, voy a ir por la calculadora. ¿Sí? Cuando nosotros estamos analizando el carácter esencial, tenemos que considerar que volumen, presentación en el mercado, volumen, presentación en el mercado y valor. ¿Sí? ¿Cómo está presentado en el mercado? El volumen, el acondicionamiento. ¿Ya? Ojo con esas cosas. Entonces, en este caso, justo con este ejemplo, no es calculadora, es agenda. ¿Ya? Y en el otro caso hipotético, les decía, directamente va a ser la calculadora. ¿Ok? Y en muchos casos van a ver ustedes presentar, pues, surtiditos. Yogur con, ¿qué es lo que yogur con? ¿Qué se llama esto? Con chocolate. Con cereal, así. Entonces, no van a clasificar como cereal. Tienen que hacer el análisis. Y hay juegos o surtidos también en el mundo. Llaves y, no sé, pues, cubiertos y demás cosas, ¿no? Y hay que ver si se aplica o no. ¿Ya? Ok. Entonces, sigamos. Vamos a ir a la regla 13. La regla 13 utilizamos cuando la regla ni 3B ni 3, 3A ni 3B puedan responder. A nuestras consultas. ¿Y cómo la hacemos? Cuando ninguna de estas dos reglas permita la clasificación, la mercancía se clasificará en la última partida por orden de numeración. Entre las susceptibles de tenerse razonablemente en cuenta. ¿Y qué significa eso? A ver. Vayámonos al hecho. Yo tengo dos partidas. Me estoy inventando. La 83.05 y la 84.06. La 83.05 y la 84.06. Puedo clasificar en una y en otra. Dice. La mitad del curso, dice la 83.05. La 84.06, la otra mitad. ¿Qué hacemos? ¿Lanzamos moneda? No. ¿Qué dice esta regla? ¿Cómo haríamos cumplir esta regla? ¿Cuál ganaría? Díganme ustedes. La 83.05 y la 84.06. Sí. La 84.06. La 84.06, de acuerdo a orden de numeración. Y aquí hay un ejemplito. Vamos a hacer. Ya saben, ya han captado la primera serie. Aquí dice, clasificar un vehículo todoterreno para diversos propósitos, provisto con motor de émbolo encendido por chispa. Sea gasolina, alcohol o metanol y demás. Así es su funcionamiento de esto. Pero el propósito de esta mercancía es para transporte en terrenos difíciles, un todoterreno. También para transporte en deportes. Y también se utiliza en el ámbito agropecuario. Se le engancha en la parte posterior como un tractor y como un rasquete puede funcionar. ¿Ok? Entonces tiene varias funciones. La clasificación sería en dos instancias. La 8701 y la 8703. Directo. Dígame en cuál clasificamos aplicando esta regla. 8703. 8703. ¿Por qué? La 8701 clasifica los tractores. Ya hemos analizado en merciología cuáles son los tractores. Si cumple como tractor, perfecto. Pero también en 8703 es para transporte de personas, menos de nueve personas. Es decir, es para transporte de personas y su diversión, para diversión, etc. Por aplicación de esta regla, se iría directamente al 8703. Y pare de contar. ¿Para qué discutir? Estamos 50 del curso por una y 50 del curso del otro. No, pare de contar. Usaremos la regla 3C. Y se va directamente. Justamente para tener un solo criterio. Consultas hasta aquí. Ahora viene la regla 4. Buenas estas reglas. ¿Qué dice la regla 4? Las mercancías que no puedan clasificar aplicando las reglas anteriores, se clasificarán, dice. Se clasificarán, dice. En la partida que comprenda los artículos con los que tengan mayor analogía. ¡Ujule! Pregunta para usted, David, en México. ¿Qué significa analogía? ¿O mayor analogía? ¿Qué significa? Mayor parecido, dice. Analogía, podríamos decir. Parecido, similar. Semejanza. Igual es característica, semejanza, etc. Pero aquí es medio contradictorio. Nosotros cuando usaríamos esto es como cuando... Voy a tener una silla de madera, una silla de plástico, una silla de madera y metal y una silla metálico. ¿Qué tienen como analogía? ¿Qué es una silla? ¿Qué es una silla? Que las tres o cuatro son sillas. Y en el arancel hay pues, para clasificar. Si son de plástico, a plástico. Si son de metal, a metal. Si son mixtas, hay un capítulo, hay una partida igual. Entonces, no tendría por qué analizarse. Y otra cosa, para hacerles, como dato curioso. Si nosotros con la regla 3C ya hemos dilucidado todo, si tuviéramos tres, cuatro partidas, aún dos partidas de controversia, ya hemos dicho, con la regla 3C, ya se dilucida. Ya no hay, ya no hay donde perderse. ¿Sí? Ya hemos respondido. Quiero que me entiendan eso. Ya hemos respondido. Pregunta ahora para ustedes. Y entonces, ¿esta regla para qué es? ¿Cuándo se usa esta regla? Cuando ha habido algún desperfecto, alguna equivocación, algún error o algo que no se ha tomado en cuenta al momento de hacer la nomenclatura del sistema armazado o por circunstancias de la tecnología, el cambio tecnológico, etcétera, algunas partidas ya sean obsoletas o contrarias a lo que se quiere clasificar. Esta regla, no hay ejemplos. Y algunos ejemplos que les, algún ejemplo que les voy a dar, ya no entra aquí. A ver, ustedes conocían, los, conocen ustedes los bipies, monopies, bipies, tripies. Esos que son utilizados para las cámaras fotográficas, cámaras filmadoras o dependiendo, teodolitos y demás. ¿No ven? Son como patitas a veces unita, monopie, para algunas cámaras, solamente para apoyar. O bipie que tienen dos patitas, tripies. Había una contradicción respecto a eso. Porque si bien no tiene una función, antes de la sexta enmienda no sabían dónde ponerla porque eran de plástico, de metal, mixto, fuera de madera. Cuando existan esas contradicciones significa que la nomenclatura está fallando, porque todo debería responder y no usarse. Entonces decía, mayor analogía. Entonces el sistema armonizado ve que ha habido un error y corrige. Y eso corrige más rápidamente. Y no es necesario que un país o grupo de países le diga. El sistema armonizado está en constante revisión de esos errores que podría haber. Y uno de esos ha sido eso. Los bipies, tripies. Y otros más que uno. Ya, anteriormente. Esta regla no hay ejemplos. Si existen reglas, entonces ha habido un error. En este momento no hay uso, no hay un ejemplo para poner en esta regla. No se usa. No se tendría que usar. ¿Ok? No hay. No hay eso. ¿Alguna consulta que tengan? Ahora, vayámonos a la regla 5, que ya un poquito más el tiempo nos está, pero el tiempo perdido vamos a recuperar. La regla 5. Y alguien me preguntara, si ya está todo resuelto, ¿por qué siguen apareciendo reglas? Simple. La regla 5, la 5A y 5B, está determinada para el análisis del régimen de envases. Hemos hablado en nuestro elogía sobre los envases. ¿Ya? La regla 5 solo y solo se dedica al régimen de envases. ¿Qué dice la regla 5? Además de las disposiciones precedentes a las mercancías consideradas a continuación, se les aplicarán las reglas siguientes. Los estuches para aparatos fotográficos, instrumentos musicales, armas, instrumentos de dibujo, collares y continentes similares, especialmente apropiados para contener un artículo determinado o un surtido, susceptibles de uso prolongado y presentados con los artículos a los que están destinados, se clasificarán con dichos artículos cuando sean de los tipos normalmente vendidos con ellos. Sin embargo, esta regla no afecta a la clasificación de los continentes que confiaran al conjunto el carácter esencial. Ahora, ejemplo, la regla 5 se refiere a aquellas mercancías que vienen con estuches o generalmente los venden con estuches. ¿Para qué? ¿Con qué requisitos? Esta regla, ¿qué requisitos necesita para clasificar así como tal? Que tienen que ser apropiados para contener un artículo, juego o surtido. En este caso, este violín con su arco son vendidos en ese estuche. ¿Sí? Y son apropiados para eso. El estuche le da pida prolongada. ¿A quién? A la mercancía principal. ¿A quién le da el carácter esencial a todo ese conjunto? El violín. ¿Sí? Tiene que ser presentado en el momento del despacho. Imposible yo que clasifique el estuche sin que esté el violín. O el violín clasificar como tal sin que esté presente el otro. Tendría que estar sí o sí presente el estuche para que yo diga, ah, es violín, aunque esté el estuche. Ya, eso quiero que me entienda. Cuidado. El estuche, si se presenta con el violín, no consideramos para la clasificación porque consideramos de venta solidaria. Aunque ya está inmerso en el precio del violín, ¿no ve? Cuando el estuche se presenta solito, sin el violín, sigue su propio régimen del artículo como tal. ¿Ya? Independiente. Aquí solamente el ejemplo de esto. ¿Cuántos ejemplos ustedes conocen para ver esto? Armas, collares, muchos instrumentos deportivos. ¿Qué más? A ver, díganme ustedes. ¿Entraría aquí los estuches para botiquines? Ah, para botiquines, estuches para botiquines. No. Tendríamos que analizar eso. Es que el estuche no está específicamente hecho para el botiquín. Hay un botiquín externo más. Lo que aquí entraría serían ciertos instrumentos médicos especializados que necesitan un estuche. El estuche está hecho para ese instrumento. ¿Ya? Para ese instrumento. Lo que usted acaba de decir son juegos o surtidos. En algún momento tendría que considerarse como tal, como estuche. Pero, miren, si yo pondría un estuche, me dice qué, me repite por favor, ¿qué me dijo? O un envase o estuche vacío, digamos, ¿no? Un estuche vacío va como estuche nomás. ¿Ok? Pero si tiene ahí un botiquín, ahí está el botiquín. Tendría que el botiquín tener algo bien específico. Tener, no sé, su algodón, su esparadrapo, jeringas o algo que tenga, pero el estuche está hecho para esos productos. O sea, si no contiene ese producto, solo es envase. Solo es envase. Solo es envase. Ah, ok. Ah, ok. 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 Bueno. Entonces, hay esa clase de mercancías que tienen que tener estos requisitos para ser considerados como tal. Ok. Ya. Preguntas hasta aquí. Vamos a irnos a las reglas 5B. Las reglas 5B. También régimen de envases. ¿Qué indica? Salvo lo dispuesto en las reglas 5A, los envases que contengan mercancías se clasificarán con ellas cuando sean del tipo normalmente utilizados para esa clase de mercancías. Sin embargo, esta disposición no es obligatoria cuando los envases, ojo, cuando los envases sean susceptibles de ser utilizados razonablemente de manera repetida. Cuando decimos de manera repetida, recurrente, varias veces. Fíjense esto. Ese contenedor de oxígeno, de gas, argón, lo que ustedes quieran. ¿Qué es lo que clasificamos? ¿El envase o el contenido? Nosotros tenemos envases de gas, de GLP, por ejemplo. El gasero nos toca bocina, salimos con nuestra gazafa, ¿y qué estamos comprando? ¿La gazafa o qué estamos comprando? El contenido, licenciado, el gas. El contenido, el gas. Perfecto. Entonces, no estamos comprando el envase. Clasificamos por el contenido. Lo mismo pasa con los refrescos. Esos refrescos ya sean de plástico el material o sean de vidrio. ¿Qué es lo que clasificamos? El contenido. ¿Ok? Y así hay ejemplos varios. Varios ejemplos. Y los requisitos. Excepto los estuches, dice. Aquí entran. Cuando estamos clasificando en esta regla 5B. Usualmente utilizados en el comercio. Sigue su propio régimen de mercancía cuando vienen vacíos. Su régimen como tal. Gasrafa. Cuando yo estoy comprándome gasrafa, no voy a clasificar como gas, ¿no ve? Yo creo que las voy a ver como gasrafa, como contenedor, como envase. Entonces va por su propio régimen. ¿Ya? Y hay ejemplos bastantes. Otro ejemplo también como este es el contenedor. ¿Es el contenedor? ¿Es el contenedor? Si está vacío. Pero si viene con las cosas, ¿cómo voy a clasificar lo que está dentro del contenedor? Voy a clasificar. Porque el contenedor vacío se va a ir otra vez. Voy a clasificar lo que está dentro del contenedor. Un cisterno es igual. Yo no voy a clasificar como el cisterna, como todo GLP o el 10. Sino lo que está dentro. No el contenedor. No voy a clasificar el contenedor más. No. Si no, el líquido o el producto que está dentro. Preguntas hasta aquí, por favor. Nada. Creo que está todo entendido esto. La clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida. Entiendan esta, porque hemos pasado ya a las reglas 6. La clasificación de mercancías en las subpartidas, en las subpartidas. De una misma partida, está determinada legalmente por los textos de las subpartidas. Y las notas de subpartida, así como mutatis mutanis. Por las reglas anteriores. Bien entendiendo que solo pueden compararse subpartidas del mismo nivel. Ya saben lo que son subpartidas del nivel. A efectos de esta regla también se aplicarán las notas de sección y notas de capítulo. Salvo disposición en contrario. ¿Qué entendemos con esto? Quiero que me entiendan bien. Esta regla, la sexta regla, se parece a qué regla. Quiero que me digan, ¿a qué regla que hemos hablado? ¿A qué regla? Tirsha. ¿Quién es Tirsha? ¿A qué regla que ya hemos visto, analizado, se parece esta? Tirsha, está Tirsha. Alguien que le salve a Tirsha. ¿Quién puede ser? Mireia. ¿A qué regla? ¿A qué regla puede ser? ¿Efa le habla licenciado a la primera, tal vez? Exacto. A la primera regla. Ok. Ya. A la primera. Sí. Muy parecida a la primera. Ahora. En la parte rojita, en letras rojita, dice mutatis mutandis. Cuando nosotros estemos utilizando la palabra mutatis mutandis. ¿Alguien es abogado aquí? ¿Alguien que me podría dar una ayuda? ¿Qué significa mutatis mutandis? Vamos a analizar esto. A ver. Leamos otra vez que dicen las sectas de aquí. La clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida, de una misma partida, está determinada legalmente por los textos de las subpartidas y las notas de subpartidas, así como mutatis mutandis. Ojo con esto. Mutatis mutandis significa cambiar lo que hay que cambiar por las reglas anteriores, por las reglas que hemos visto antes, bien entendiendo que solo pueden compararse subpartidas del mismo nivel. Ya sabemos lo que son los mismos niveles. A efectos de esta regla también se aplican las notas de sección y de capítulo. Salvo disposición en contrario. En resumen, para que me entienda. Todo lo que hemos analizado desde la primera regla hasta la quinta regla, buscando cuál es la clasificación. Pero hemos analizado y buscado a nivel de partida. A nivel de partida, ¿de cuántos códigos hemos dicho? Eva, la partida, ¿cuántos códigos tiene? Diez, licenciado. No, partida. Dos, licenciado. Cuatro, cuatro partidos. Cuatro. El código de la partida es cuatro. Entonces, todo lo que hemos analizado siempre ha sido a nivel de cuatro dígitos. Cuatro dígitos. Cuatro códigos. Una vez que hemos encontrado la partida, cuatro códigos, dice, ya sabemos que ese código de cuatro dígitos es el que creemos, bueno, el que hemos deducido y hemos clasificado, ya sea con la regla tres, con la regla dos o la primera. Ya, ya con la regla tres, todavía peleándonos, hemos dicho, es esta partida. Una vez encontrada la partida, ahora vamos a determinar a nivel de su partida, a más detalle. Ya no a nivel de cuatro dígitos, sino a seis, ocho o diez dígitos. Entonces, ahí tenemos que determinar. Siempre buscando las subpartidas del mismo nivel. Primer nivel con primer nivel. Segundo nivel con segundo nivel. Tercer nivel con tercer nivel. Comparamos eso. Como hemos hecho en la anterior clase, ¿no ve? Fíjense en primer nivel, segundo nivel, les he dicho, ¿no? Buscando, buscando. Y entramos en la subpartida correcta. Pero tenemos que estar seguros que es la partida que vamos a analizar, en esa partida. Es como entrar a un cuarto. Teníamos diez cuartos. Y estábamos buscando el cuarto correcto. Hemos encontrado el cuarto correcto. Ya, un cuarto, la habitación correcta. Llegamos a la habitación correcta y no tenemos que salir de ahí. Porque hemos encontrado y buscado, y aquí es la habitación. Entonces, buscamos en la habitación la subpartida que tenemos que clasificar. Aplicando estas reglas. Eso es lo que dice. Entonces, como ejemplo este. Realizar la clasificación arancelaria a nivel de partida. Del nitrato de amonio, 99.65%. Que será destinada como insumo para la preparación de dinamita presentada en envase de 25 kilogramos. Reitero. Reitero. Alguien está gritando afuera. Perdón por eso. Reitero la pregunta. Realizar la clasificación arancelaria a nivel de partida del nitrato de amonio al 99.65%. Que será destinada como insumo para la preparación de dinamita presentada en envase de 25 kilogramos. Ahí está la fotita. Entonces, ¿cómo es el análisis? ¿Será que clasificamos como dinamita? ¿O no? Lean por favor el enunciado. ¿Qué piensan a primera instancia? A primera instancia no corresponde clasificar como dinamita licenciada. ¿Cómo qué sería entonces? Entonces, el análisis sería así. Vamos. Por su naturaleza o constitución. En la 28.34. Por el uso, la aplicación, la función. En la 3102. En el capítulo 28, dice. Por la composición, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Nitrato de amonio. Casi puro, 99.65%. ¿Sí? Y por su uso o aplicación. ¿Para qué se va a usar eso? ¿Para qué se usa el nitrato de amonios? Y la 3102, por si acaso, en el capítulo 31 se clasifican abonos. Fíjense. ¿Qué tan importante es leer las notas legales? La nota legal 3 del capítulo 28. Y la nota legal 2 del capítulo 31. ¿Cómo nos ayuda? Vamos a leer ahora. ¿Qué dice la nota 2 del capítulo 31? Salvo que se presenten en las formas previstas en la partida 3105, la partida 3102 comprende únicamente los productos siguientes. El nitrato de amonios, incluso puros. ¿Qué tal? ¿Qué dice la nota 3 del capítulo 28? Salvo disposiciones de la nota 1 de la sección 6, este capítulo no comprende, ¿ok? Los productos citados en las notas 2, 3, 4 o 5 del capítulo 31. ¿A qué nos lleva? De que aunque parezca un producto que va a ser dinamita, no es dinamita. Es materia prima para ser dinamita. No es dinamita todavía. El uso principal del nitrato de amonio es como abono. Y su clasificación va a ser en el capítulo 31. Abonos. ¿Ok? ¿Alguna consulta está aquí? Nada. Ahora nos vamos a ir con otro ejemplo. Exacto. Bien, bien. ¿Qué dice? Realizar la clasificación arancelaria a nivel de partida de abrigos y chalecos para mascotas, perros, confeccionados con materia textil de trama y urdimbre, un tipo de tejido, 50% de lana y 50% de algodón. El tejido de trama y urdimbre es tafetán. ¿Cuál es su clasificación? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Qué quedamos? ¿Cuál sería? Ahí está. Punto es a la izquierda, tafetán es a la derecha. ¿Alguna pregunta, alguna respuesta, nada? ¿Cómo harán su examen? No sé. Por si acaso no se clasifica en términos de comparar con ropas para personas. Por su naturaleza constitución, se va a ir a la 6217, por su constitución natural. En el capítulo 62 son productos manufacturados, pero para personas. Por su uso o aplicación, en la 4201, donde está clasificado lo que son talabarterías, hay una sección como tal, hay una excepción. Y una nota legal. ¿Ya? La nota legal del 1 de la sección 11, que dice. Esta sección no comprende los artículos de material textil de las partidas 4201 y 4202. En el capítulo 42 y específicamente partida 4201, que dice. Artículos de talabartería o guarnicionería para todos los animales. No importa qué animal, incluidos los tiros, tráilas, rodilleras, bozales, sudaderas, alforjas, abrigos para perros y artículos similares de cualquier materia. Fíjense. ¿Dónde es su clasificación? Es importante leer las notas legales, por favor. ¿Ya? Es importante como tal. Aquí tenemos otro ejemplo. Dice. Realizar la clasificación arancelaria a nivel de partida de una cadena de distribución de eslabones articulados, fabricados en acero aliado y utilizados exclusivamente en motores de émbolo, pistón, explosión. Esta es una parte de un motor. ¿Cómo clasificamos? Como motor, o decir, dentro del capítulo 87, aquí dice. Su naturaleza dice que podríamos clasificar dentro de la 73.15, como es una cadena de eslabones. O por su uso o aplicación en el capítulo 84, donde están máquinas y mecánicas como tal. Fíjense. La nota legal 2 de la sección 15 y la nota legal 1 de la sección 16. Hay dos tipos de clasificaciones. Todo esto lo tienen ustedes, por si acaso. Y ahí dice la nota 2. En la nomenclatura se consideran partes y accesorios de uso general. Todos los artículos de las partidas 7307 a la 73. No veo bien cito esto. 18. ¿Sí? Así como los artículos similares de los metales comunes. La nota 1 de la sección 16 dice. En esta sección no comprende las partes y accesorios de uso general, tal como se definen en la nota 2 de la sección 15, de metal común. Entonces, leídas estas consideraciones, la clasificación debería hacerse en la partida 73.15. Cadenas y sus partes de fundición de hierro vacío. No por su uso o aplicación, sino por su naturaleza o constitución. ¿Ok? Ojo con el análisis. ¿Ya? Por favor. Entonces, ahí quedaríamos. Y este es un ejercicio excita que les estoy dando. ¿Ya? ¿Cuál sería su clasificación? Dice, realizar la clasificación arancelaria a nivel de partida de un juego consistente en cepillo para dientes, crema dental y enjuague bucal acondicionado para viajes. ¿Cuál sería su clasificación? Esto es un ejercicio pequeñito que me lo van a adjuntar al examen. El examen se los voy a pasar hasta más tarde o mañana en la mañana. El examen es para el día lunes hasta mediodía. ¿Alguna consulta que tengan, por favor? ¿Alguna consulta? Hola, 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 hola. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? Ok. Ya. No hay consultas, no hay nada. Entonces, con este ejercicio que creo que ya muchos han visto, terminaríamos. ¿Ya? Otra vez. Espero que estén atentos todos. Con esto terminamos. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias por todo. Y bueno, pues, solamente el examen. ¿Ok? Buenas noches, licenciado. Está bien, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Ya. Gracias por estas cuatro semanas de aguantarme. Nos vemos más adelante, tal vez en algún curso. Adelante, ¿ya? Gracias, Lik. Bueno, un gusto conocerlos, un gusto a todos, un gusto a mis amigos, de mucho tiempo he escuchado, otros que estaban. Saludos, Freddy. Saludos a todos los ex amigos, compañeros también. ¿Ok? Saludos, que tengan un buen fin de semana y hasta el día lunes, por favor, el examen. ¿Ya? Gracias, licenciado. Gracias. Chao, chao. Buen fin de semana. Chao, chao. Buen fin de semana. Gracias, licenciado.